Continuamos en MSP edición diaria Somos Salud con nosotros el secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado. Saludos doctor, buen día. Saludos, saludos, buen día. ¿Cómo ha ido el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en Puerto Rico? Pues mira, comenzamos, ampliamos la fase de 35 años en adelante con condiciones hasta 49 años, de 50 en adelante pues, o sea que ampliamos bastante la base de la vacunación esperamos estar aquí por lo menos dos semanas, también queremos incluir, ¿verdad? Todo lo que es también hoteles, ¿verdad? de la industria hotelera posteriormente, ¿verdad? Cuando veamos que la fase está estable y también obviamente el personal de acueductos y energía eléctrica, pero la fase pues está estable y que, ¿verdad? No sé, no existe aglomeración, ¿verdad? En los sitios de vacunación. El miércoles vamos a tener una vacunación de 10.000 pacientes, ya tenemos todos los turnos llenos, comienza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Añadimos estas 20.700 vacunas de Johnson & Johnson. Por lo tanto, estamos en un proceso sumamente bien y ya estamos sobre el millón de puertorriqueños vacunados y al paso que vamos, esperamos que para verano podamos tener la inmunidad de rebaño después, porque ya el departamento cuenta con 106.000 vacunas y los programas de Retail Pharmacy Program tienen otras 25 o 30.000 vacunas adicionales, o sea que estamos en un buen paso. ¿Cuántas personas ustedes esperan alcanzar en ese renglón de 35 a 44 años? Mira, hay una, el cálculo de nosotros tiene alrededor de 350.000 personas, 400.000 personas en ese renglón, pero como está llegando mucha vacuna, una vez se estabilice, posteriormente podemos entrar a la otra fase. El plan de nosotros es poder en tres semanas abrirle a todo el mundo desde los 19 años y que todo el mundo pueda vacunarse. Lo que estamos siempre, hemos estado priorizando, porque ciertamente, y fue uno de los primeros planes que hicimos, priorizar los pacientes de 65 años, eso nos ha llevado a un gran número, es verdad que matemáticamente sacamos las estadísticas, si no hubiéramos tomado esa decisión al día de hoy, hubieran muerto 179 pacientes más de 65 años, más 785 pacientes que hubieran podido estar hospitalizados. Ahora continuamos, ese enfoque ha sido bien importante para nosotros, y ahora continuamos entonces ampliando la fase para proteger todo lo que son los meseros, todas las personas que trabajan con los alimentos, supermercados, todo lo que son las farmacéuticas, la industria vaca, o sea que estamos ampliando y vamos a un buen paso. ¿Eso incluye a los jóvenes entre los 18 y 21 años? Claro, si pertenecen a la industria de alimentos, sí pueden vacunarse. Ciertamente hay algo bien importante, que la ley exige que tienen mayores de 21 años, tienen que estar acompañados de su padre, es algo sumamente importante, que la gente lo sepa. Pero sí sabemos que hay jóvenes que trabajan en supermercados, que tienen 18, 19, 20 años, y sí también entran en el proceso de vacunación. Hay muchas personas preocupadas por las distintas variantes que siguen surgiendo, o las personas que ya están inoculadas, las personas que se van a inocular, ¿cómo quedan ante este escenario de estas variantes? Mira, sabemos que están las variantes en Puerto Rico, nosotros tenemos lo que se llama vigilancia genómica. Ciertamente todavía, los estudios dicen que la única variante que la vacuna todavía no tiene, o sea que puede disminuir la efectividad de la vacuna, es por la variante de Brasil, y en Puerto Rico la tenemos. Todavía no hemos tenido evidencia de que tengamos un brote de esta variante, o sea, ahora mismo los casos que hemos visto, el sistema de rastreo municipal que ve en un 85% de los casos, los rastreas, no hemos visto que existan aumentos de las personas que tienen la variante en Puerto Rico, no están vacunadas, o sea que entonces no podemos saber ese efecto. Ciertamente estamos estudiando, tenemos una alianza con el Fideicomiso de Ciencias para poder establecer un acuerdo colaborativo y poder trabajar entonces para hacer ese estudio y ver cuál sería el efecto de la vacunación en estos pacientes con la variante. Pero hasta ahora todo fluye bien, vemos cómo las mortalidades están reduciendo, en estos días sí hubo un repunte, en aumento de hospitalizaciones estamos trabajando con esto, y por eso siempre la exhortación a la ciudadanía es que continúe utilizando la mascarilla, que evite las aglomeraciones y que mantenga la distancia de seis pies. Con eso no vamos a tener problemas. Por último, secretario, que es de cierto en que personas vacunadas aquí en el país han sido diagnosticadas, algunas, ¿verdad?, positivos al COVID-19. ¿Hay algún caso que esté evidenciado? Pues mira, ahora mismo no tenemos casos evidenciados, sí yo he oído ese rumor, ¿verdad?, ciertamente lo que estamos siempre en comunicación con los médicos que nos traigan esa información de los hospitales, ¿verdad?, y eso es algo que estamos analizando. Todavía al día de hoy el departamento como tal no ha llegado algo así como que te pueda decir que ha ocurrido. Sí sabemos lo que ha sucedido con las variantes, por lo menos las 16 pacientes que tenemos de las variantes, ninguno fue vacunado, o sea que en esa parte pues, pero ciertamente sabemos que pueden haber pacientes con variantes, esa es una realidad, hay muchísimos pacientes, pero ciertamente pues ahora nosotros estamos comenzando el programa de vigilancia genómica y estamos esperando que nos lleguen unas máquinas para poder secuenciar en el departamento de salud y poder ser más ágil en cuanto a esto, pero lamentablemente pues eso no está en nuestras manos, ya nosotros pedimos todo el equipo al CDC y, ¿verdad?, como esto es algo nuevo, pues estamos esperando que entonces ese equipo llegue a Puerto Rico para poder hacerlo. Todos los tecnólogos están entrenados, ¿verdad?, con el CDC aquí en el laboratorio del CDC de Puerto Rico y solamente estamos esperando que nos llegue eso para poder entonces secuenciar nosotros en el departamento de salud. Gracias, secretario Carlos Mellado. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, esto es MSP, edición diaria Somos Salud. Puede buscarnos en las redes sociales a través de Revista MSP y también en nuestro web page www.msprevista.com www.msp.org.com 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 www.msp.org.com